pero no con seguridad bueno iba a hacer mi caso la durísima que viene esta semana de alimentación inteligente pero la voy a dejar para mañana por el tema de la encuesta y todo eso y lo de turquía que son eventualidad de lo de turquía turquía mañana si vengo con esa casula está durísima como usted puede como usted puede desconcentrarse de la comida distraerse de la comida cuando está comiendo para lograr una mejor masticación mañana voy a hablar de eso como las pantallas nos pueden ayudar a nosotros distraer la atención de la comida para mejorar la masticación pero en el día de hoy quiero bueno referirme a lo de turquía no turquía es un puente entre europa la parte oriental de europa y la parte más occidental de asia europa turquía es un país maravilloso legendario con una historia riquísima que está entre el mar mediterráneo y el mar negro y ha sufrido un terremoto terrible en el día de hoy o de ayer depende como usted lo mire y según nos decía nuestro embajador allá al final unos 1500 muertos entre turquía y siria es lo que se espera puede ser que suba la cifra porque ahora están bregando con los escombros en medio de una tormenta de nieve eso es terrible pero señores si nosotros analizamos los datos fríamente lo que está pasando ahora en turquía y en siria con ese terremoto es como si fuera un barrio de haití o sea cuando usted mide lo que pasó en haití hace 12 años las cifras oficiales eran de 350 mil muertos pero en haití la mayoría de la población no está registrado civilmente ya nadie sabe cuánto murieron pero 350 mil víctimas frente a 1500 de 200 300 veces más el daño humano el daño humano por eso yo digo que la tragedia de haití del 2010 en materia de vidas humanas es el mayor desastre natural para la humanidad de la historia moderna de la historia moderna por lo menos de los últimos 10 mil años de civilización después que el planeta se descongeló que hace 10 mil años que se descongeló entonces lo de lo de siria es dramático para que ustedes vean una una lo vean a una escala de lo que pasó en nuestro territorio porque lo que pasó haití pudo perfectamente haber pasado aquí porque la división que hay es política y la naturaleza no tiene que ver con eso la naturaleza no reconoce divisiones políticas eso simplemente fue que ellos tuvieron menos suerte que nosotros pero la misma falla que se llama plant and garden que liberó energía en cruza por república dominicana y fue la misma que liberó energía la semana pasada de 5.6 y que nos pusimos loco con eso y entonces nosotros no tenemos esa cultura sísmica tendría que ver lo del cinturón del fuego porque recuerden que el cinturón del fuego que recorre casi toda la parte interior de la tierra donde estamos nosotros en ese circuito donde está turquía lo más probable tenga que ver con estos movimientos teológicos que han generado eso que está pasando en turquía ahora y lo que pasó la semana pasada en república dominicana tenemos que crear construir una cultura sísmica en las escuelas para que los dominicanos sepan qué hacer y no hacer lo que hizo nuestro amigo el comunicador de cotuí que empezó a rezar o los demás que salieron huyendo etcétera porque porque no te sabemos qué hacer no tenemos la información adecuada en nuestro cerebro que hay que decir algo sabana perdida nada más se hace viral por mala noticia una comunidad tan linda con tanta historia yo pienso que debe haber una definición de algunos temas de sabana perdida empezando por el nombre las personas que viven en sabana perdida tienen que tener su autoestima afectada por vivir en una comunidad que se llama sabana perdida eso hay que cambiar el nombre para empezar a una redefinición de esa comunidad deberían ponerle sabana linda o sabana alta sabana bonita hay un movimiento para ponerle sabana bendecida sabana bendecida también yo estoy de acuerdo con eso sabana bendecida sabana bonita sabana linda pero no perdida no perdida porque eso te afecta la autoestima donde tú vives una persona de 15 años donde tú vives donde tú vives en sabana perdida en sabana perdida esa vaina como que choca yo no sé eso aunque a algunas personas le pueda dar risa es verdad afecta las palabras tienen energía y es cierto las palabras tienen poder entonces es verdad yo coincido entonces donde tú vives ah yo vivo en los casicazgos y tú en gasco y tú en sabana perdida coño no es lo mismo no es lo mismo entiendes entonces eso hay que hacer un proceso de marketing social y ponerle un nombre que le agregue valor a la comunidad no que la reduzca porque es una sabana perdida bueno porque eso era una una sabana que no tenía habitante que no tenía nada eso tiene como 200 300 años de historia pero pero resulta que puede cambiar pero resulta que ahí se volvió urbano cuando hicieron el quinto centenario entonces todas las personas que vivían ahí le dieron la opción a que se mudaran para allá y no hicieron ese proceso de adecuación de marketing social y se quedó la barriada como una potencia urbana pero marginada o marginal en la marginalidad y con ese nombre que le quita muchísimo valor a el entorno y que afecta el autoestima de las personas que viven ahí ojalá que de la misma sabana perdida surgiera un movimiento para comenzar cambiando el nombre a esa comunidad y ponerle como dice Eury sabana bendecida sabana bendecida no a mi me gusta más sabana bendita que bendecida sabana bendita me gusta a mi no sabana bendita es más fuerte fonéticamente yo le pusiera sabana linda o le pusiera así sabana bonita una vaina así pero lo de sabana perdida hay que quitárselo pero ya apoyo a la luz y hay otros nombres originales nalga de maco un par no no oye oye este de 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 la piña no de gismaní de dubergé vengan a ver vengan a ver ajá y tú sabes por qué porque la miseria era tan grande que las casas las hacían arriba de unos palos porque todo era tan o sea era era tan arenoso y tan me decían vengan a ver vengan a ver esto que cuando pasaban por ahí le decían vengan a ver vengan a ver entonces vengan a ver de dónde tú vives no yo soy de una comunidad que se llama vengan a ver no eso hay que cambiar ¿sabes quién cambió a vengan a ver? la esposa de danilo hizo un una ah pero se lo cambiaron sí 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 se lo cambiaron candi candi nosotros pasamos hace no hace tanto y candi hizo un sitio para casa para condominio o sea candi eso fue lo que me dijeron pero el nombre ya no existe le siguen diciendo vengan a ver hay que cambiar hay que cambiar el nombre no puede ser no puede ser en Jaina hay un sitio que se llama quema careta no claro claro en Jaina es un barrio se llama quema careta quema careta coño pero como diablo se va a desarrollar una población cuyo nombre sea quema careta es verdad ¿dónde tú vives? en el barrio quema careta en quema careta de Jaina coño no hay que cambiar el nombre a eso y ponerle que se yo cresta alta o porque cresta no cresta con ese no es malo es creta el tema de la connotación entonces yo vivo en quema careta porque no es quema careta es quema careta ¿y porqué le llamaba quema careta? camis fuera Chau.